están trabajando si, ¿qué hora son? 4.46 faltan 15 para un reloj el señor me pagó con una tarjeta de Lowe's ¿quién es el señor? ¿cómo es? 250 dólares ahí está de Lowe's ¿si servirá todavía o no? si servirá ahí quiere digo que para que compre el Stein ¿sincrocieno? hay que activarla ¿ya? no hay nadie no se espera sin cargos de expiración se puede utilizar en cualquier tienda Lowe's hay tres personas conectadas ¿ya? ajá un like ¿quién estaba ahí? que tiene valor hasta que la uses ¿ah sí? ok me dijo el señor que me voy a pagar y ahí está Paco Paco ¿cómo estás? es Julio un saludo aquí estamos reportándonos momentos importantes gracias Paco saludos aquí está Luis aquí está Luis y como tenemos ¿el calor? si ¿ah? como tenemos aquí a ¿cómo se llama? Carlos allá está abajo más que no nos vaya a ver mira anda allá lavando abajo y entonces como como nomás tenemos una pressure washer pues le dije a Luis vámonos a tirar la zona en vivo a ver quién se conecta aquí vamos a platicar con la gente a ver si tienen alguna pregunta ¿ah? de pintura ¿de qué? de pintura mejor nomás ¿ah? no vayan a preguntar cosas personales ¿ah? ¿cómo ves Luis? con lo que me pagó ¿fue el lonche no? no me dio me dio 250 dólares para la pintura dijo y ahora ya lo demás me dijo que me lo pagaba ya cuando comemos ¿cuánto coste? está bien barato le cobré desde la desde la el año pasado ¿ahí está fuego arriba? desde octubre ¿cuándo terminamos aquí? como en octubre ¿no? en octubre cumpleaños oh sí es cierto pues en octubre vine y le di el presupuesto y Oriana subió todo y eso es un año arriba está feo para sí ¿qué dice Paco? él dice pregúntale a Luis ¿qué puedo hacer para aprender el oficio de la pintura? Paco ay Paco ¿qué puedo hacer para aprender el oficio de la pintura? no pues disciplina disciplina y hacerme las cosas tienes que irte a correr todos los días en la mañana ah pues hacerme las cosas no Paco es un profesional está vacilando yo creo este tienes que levantarte Paco todos los días en la mañana irte a correr ¿ah? licuado de agua te tomas tu un chocomil Pancho Pantera y te vas a correr pero ¿sabes cuándo es mejor correr? correr cuando está lloviendo porque la ropa está más pesada no no ya Paco 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 si sabe Paco sabe pintar ¿qué tienes que hacer? Luis ya sabe Luis ya tiene ha trabajado por su cuenta ha hecho mucho trabajo por su cuenta si más que ahorita ya se viene a echarnos la mano lo bueno que viene a ayudarnos porque ven vamos atrasados pero si yo creo que lo que debe de hacer cualquier persona que quiera aprender el oficio a ver ¿qué dice Alberto? Alberto López buenas noches desde España saludos Alberto López hasta España buenas noches ¿cómo está señor Julio? dice Saúl Pedrón Padrón Saúl Padrón estamos bien aquí mira estamos con con Luis un saludo a aquellos que nos están viendo y a los que nos dan like aquí andamos pintando bueno preparando para pintar eso de allá pero como nomás trajimos un pressure washer y tenemos como 200 pies no como 300 pies de manguera entonces pues nomás Carlos le tocó lavar porque Luis ya lavó arriba en el parecita en el techo lavó toda la lámina la vamos a echar primer y a pintar ahí está Alberto Alonso López se os ve bien chingones eso gracias gracias aquí andamos ya tengo tiempo de conocer a Julio ya él es mi maestro sí le veo muchas cosas a él aquí andamos con Luis hay que ser agradecido sí con Luis hemos pasado la pasamos riendo casi todo el día vacilamos pura broma pero aquí este aquí andamos qué tienes que hacer para aprender el oficio dice Paco aquí está Saúl Padrón qué pintura usará para pintar usará para pintar cuál es buena para la humedad para pintura usar para pintar para qué cuál es buena para la humedad adentro o afuera Saúl si vas a pintar por fuera que sea buena para la humedad depende si vas a pintar metal o el siding de la casa o para dentro de la casa como si tienes un baño como un baño si vas a pintar un baño y en el baño es un baño chiquito y no tiene muy buena salida en ese trabajo que están haciendo la pintura usa para para la humedad como aquí afuera dices tú más o menos o bueno aquí lo que vamos a usar es en el piso vamos a usar vamos a esteñir el piso lo que es el puente y todo el piso se va a esteñir va a ser stain va a ser de se llama cabot es una que tiene el label amarillo tiene un sticker amarillo una como le dices calcamonía o la presentación es amarilla y dice cabot esa va a ser para afuera y estábamos viendo que para arriba para la lámina hay una que se llama DTM TTM vamos a usar o la enamo o la buena la enamo enamo tiene un label rojo y es de aceite o también hay verde con negro y hay una que es de lápiz también ajá entonces ahorita todavía no decidimos cuál vamos a usar me está diciendo Luis que vamos a tener que premiarla porque tiene mucha corrosión arriba es lo que vamos a tener que hacer pero aquí vino Luis a ayudarnos ya regresó de México andaba paseando allá montando toros a Luis algo que le gusta son las el jaripeo el jaripeo como están todos aquellos que nos están viendo saludos y para un baño por dentro por si la pregunta era para un baño si tienes estás pintando un baño y el baño no tiene buena salida de humedad una buena extracción de humedad este puedes usar la duración es la que mejor me ha funcionado mate que sea mate o eggshell o satin aquí andamos Julio saludos a Carlos y a Luis dice Luis Alfonso saludos Luis Alfonso Luis Alfonso siempre está al tanto de los este de los videos y comentando cosas buenas siempre Luis Alfonso me dijo la última vez y ya se me olvidó no quiero echar mentiras Apolonio Low Service saludos brother desde Virginia saludos Apolonio saludos acá andamos en Sur Carolina mira ya casi se llega la hora de la salida bueno ya es casi la hora de la salida falta 5 ajá pero lo que hicimos fue que estamos preocupados por la gasolina ya no hay gasolina no hay gasolina y este como Carlos anda allá lavando y no pues tenemos que esperarlo para no dejarlo solo pero nomás hay una manguera una esprayadora una pressure washer entonces lo dejamos a él ahí ahí está mira de Torreón Coahuila sí perdón Luis Alfonso siempre me dicen pero se me olvidan a mí se me olvidan lo que son los nombres no soy muy bueno pero tu nombre ya lo reconozco siempre que me comentas porque es una llamada vamos a ver a la ley acá andamos este ahí pintamos nosotros ese Porsche hace como un año la casa de al lado también nos ayudó Carlos oh mira ahí llegó Enrique saludos Enrique sí ya puro en vivo dice que ya está viendo otro en vivo el sábado acabo de hacer uno ¿no? 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 pintarlo para esteñirlo Luis ya lavó lo que es arriba toda la lámina y ahorita pues le dejamos a Carlos que lavar abajo y yo soy el del traje trae la manguera trae la gasolina ¿no? trae la la pressure washer la escalera el del traje ¿cómo ven? aquí andamos con Luis mira hay una pregunta para él o una pregunta de pintura aquí pregunta me dice mira te le vendo este zancudo ya lo mataste ¿no? mira lo que está hay mucho zancudo ahorita acabamos de pintar una estamos pintando una cocina ¿estás haciendo un gabinete? unos gabinetes con una pintura buena si Luis Alfonso aquí a veces yo vengo a pescar y sacamos catfish no hay nada aquí ¿no? el otro día saqué un calcetín y una bolsa llena de lodo ¿sí sacas? aquí no hay ¿no? yo si he pescado mira lo allá brincó viste allá en medio mira en medio del lago ¿ves esa rueda que existe? ¿la burbuja esa? ajá sí y este pues ahora nos tocó andar aquí otra vez con Luis mira nos tocó pintar ese con José aquí anduvo José pintando este este porche hoy también la de aquí de al lado esta de acá el deck hay que lavarla también porque me dijo que lo viniera lavar cada año tenemos que venir a lavársela ya le venimos a dar mantenimiento a esa de allá esta le acabamos de pintar en el porche pintamos todas las ventanas por fuera pintándose allá arriba el siding todo el año pasado aquí le damos mantenimiento esta es la que queremos que nos den es un doctor también que tiene mucho billete queremos peinarlo no este no ya le hace falta la pintura está grande ahí si nos entretenemos un rato como unas dos semanas una semana pintando toda por fuera buen rato y aquí está Luis Alfonso Alberto Alonso Enrique saludos a Polonio a Saúl a Saúl y a este Alberto Alonso Saúl a Paquirro saludos camaradas gracias por esos likes que nos han dado este donde ellos radican como está lo de la gasolina oh si es cierto es que ahorita ahorita es como es noticia es noticia porque no hicieron como ahorita pues todas las gasolinerías están cerradas aquí yo pasé por tres y todas estaban cerradas y luego Luis me dice vente acá hay una que si está abierta y ahí me fui a llenar el tanque de gasolina y gasolina para la pressure wash pero al rato se compone siempre ha sido así siempre ha sido así ya a veces siempre se revienta una pipa o se revienta un conducto y un conducto se rompe y ya es que tienen que pero se lo querían robar oh si tampoco tampoco también aquí hay como dicen cocheroleros o chico pero por internet algo así ah si ah pero es de pues esta como se llama aquí no hay problema con la gasolina ah donde estoy yo es que ya está Daddy Yankee no te creas no está él está en en Seattle enrique dice hay hay que dar más like mano arriba si Luis Alfonso motiva los dile más likes por favor no se crean ay si les gusta si denle ay si no les gusta no no le pongan nada no la vayan a poner para abajo saludos amigos amigo Enrique aquí está aquí está Luis Alfonso mandándole saludo a Enrique y a Paquirro ahí está mira aquí ya se conectó David Casanova saludos desde España eso es todo mi amigo saludos hasta España dicen que ya es noche no ya está oscuro ya es noche que esta noche es allá en España aquí apenas son las 5 de la tarde dice Apolonio de Cervantes pregunto brother si hiciste el video cuando cobrar para pintar casa o por cuarto hice un video de como cobrar una por un cuarto pero ahí más o menos les doy una idea yo cuánto hoy son las 11 allá mira es noche son las 11 en España este hice un video de como cobrar por un cuarto creo pero estoy por hacer un video quiero hacer un video de como pues como hacer un presupuesto más o menos para darles una idea ya pronto lo voy a subir yo creo que ahorita tengo varios videos ahí que quiero subir pero no he tenido tiempo de editarlos y este a lo mejor ya pronto puedo hacer uno y les puedo enseñar un poquito como como hacerse un presupuesto este Luis sabe él sabe más o menos hay muchas cosas que debes de ver verdad primero la distancia distancia material si es más de 30 minutos de aquí alrededor pues sí ahí está Alberto López a las 11 de la noche ¿está en España? ajá en España material si hay que pagar taxas es en el city otra cosa que tienes que ver están en la ciudad o están en el en el country y si es en la ciudad se cobra más porque las taxas son más altas la aseguranza y todo es más seguro que te van a preguntar por la aseguranza hay que pagar las taxas del trabajo ajá entonces tus taxas otra cosa que debes de ver es a quién le vas a trabajar si es un doctor pues le cobran un poquito mejor porque la casa como está la casa quieren más calidad pero si hay personas que nomás dicen quiero vender la casa entonces la calidad no es muy muy buena porque quieren rápido nada nomás que se vea bien se pueden cobrar diferentes formas aunque sea la misma casa el mismo tamaño y todo pero yo lo quiero en la mano mismo color nada más la casa completa otra cosa que debes de ver es si está alto o está bajito nuevo repinte repinte que pintura quieren también puedes comprar pintura barata pintura cara y y y todo eso se va viendo se va viendo si este si hay que mover muebles si hay que reparar las paredes o no y a este yo lo que les digo la idea que te doy para cobrar más o menos es este vas y si tú ya sabes pintar sabes cuánto tiempo te vas a tardar arreglándolo cuánto tiempo te vas a tardar en pintar y en base a ese tiempo que tú más o menos calcules que te vas a tardar siempre tírale una hora o dos horas más arriba por si algo sale mal y entonces ahí tú dices bueno yo quiero ganar 30 dólares la hora o 40 dólares la hora así puedes sacar tu respuesta entonces si dices va a ser 10 horas va a trabajar aquí pintando dos cuartos o tres cuartos o vas a pintar o vas a durar tres días de de 10 horas son 30 horas por 40 dólares la hora son 400 al día son 1200 más el material y todo eso ya se lo pones arriba y puede llegar a ser unos 2000 dólares el ayudante y así llevas un ayudante cuánto le pagas a él y así sucesivamente pues aquí en los precios son una asquerosidad pues si este ¿dónde están ellos? están en España o en España este pues puede ser ¿qué podría hacer? para que pues ni modo ya no se puede hacer mucho es que lo que pasa que mucha gente es como y como es como nuestro país también como en México que mucha gente no puede no puede no tiene pues el dinero para pagar a un pintor ¿verdad? como aquí aquí la gente tiene el dinero para pagarlo pero México no entonces lo que hacen pues allá dicen bueno pues yo compro la pintura y yo pinto y dirán que deje todo feo eso es lo que pasa y por eso alguien que no quiere pagar no quiere este pintar pues dice yo lo pinto y hay mucha gente hay mucha competencia dice por 400 euros pintan casas híjole pues cuánto será en dólares más o menos Apolonio dice gracias brother sí con mucho gusto a mí me gusta ayudar y si puedo ayudarlos en algo lo voy a hacer con mucho gusto esa es la intención de aquí de vida en el norte ese es el propósito más que nada no tratamos de hacernos famosos ni nada no lo que queremos es tratar de ayudar a otras personas les voy a compartir algo que me pasó no voy a decir el nombre pero un amigo mío me llamó le estaba platicando a Luis que me dice Julio dice como dice aquí muchos piratas sí eso es lo que pasa por eso se madorata el trabajo vaya sitio chulo eso es donde están dice Alfonso saludos amigo dice Enrique Rómulo Errejón thumbs up hay que ponerle la manita arriba mis amigos este sí lo que les iba a comentar es que un amigo mío no voy a decir su nombre porque no le pedí permiso para compartir esto pero me dice Julio dice quiero que sepas que muchas gracias a tus videos y me hizo sentir bien que hasta el corazón se me quebró le platiqué a Luis y casi se me salían las lágrimas cuando me estaba diciendo porque me dice gracias a tus videos hay comida en mi mesa me dice hijo le digo yo ese sentir bien y luego me pasó su esposa y me dijo lo mismo me dice no se no se sienta mal por los malos comentarios que le dejan dice usted siga adelante siga subiendo videos aunque sean 100 personas lo que lo vean no le hace pero sepa usted que que está ayudando a una familia me dice que una familia tiene comida en su mesa por por lo que está haciendo dice mi esposo ve sus videos los repite toma tiempo este me pregunta por las pinturas y ahorita ya somos muy buenos amigos y me pregunta y yo trato de ayudarlo y hablamos y somos amigos ya yo lo siento como un amigo ahora me invitó hasta su casa y tal vez a lo mejor un día pueda yo ir a visitarlo y hablé con su esposa muy amable la señora muy linda ellos son de México y ahorita están en Houston y entonces él pintó unas puertas que nunca había pintado en su vida nunca había pintado me dijo y pintó hizo unas puertas y le quedaron muy bien dice que gracias a los videos que ve con los otros y pues eso me hizo sentir la verdad muy bien y por eso yo digo no importa cuántas personas las vean pero la persona que lo vea que sea impactada por lo que hacemos nosotros eso es lo que vale la pena no necesitamos ser millones o miles de vistas sino simplemente con una persona que su vida sea transformada por lo que hacemos nosotros eso es la verdad que ya es el pago más grande que uno puede recibir y la verdad pues yo me sentí bien y lo comparto humildemente sin hacerme sentir más o sentirme creerme no nada de eso sino simplemente lo comparto con ustedes algo bonito pues que le pasa a uno se lo platiqué a Luis y también le tocó el corazón y luego le platiqué a Carlos y también se lo platiqué a William en la universidad yo creo que vale más que todo dinero del mundo bueno para mí es una persona que agradezca es sentir bien tal vez está pasando mala situación o algo uno nunca sabe va y a veces uno no encuentra la salida para para eso y aprendiendo un oficio pues el señor así que ayuda bastante a aprender un oficio que sea carpintería pintura electricidad lo que sea si lo aprendes si lo aprendes bien cualquier cosa que sea y saca de una prueba porque cualquiera va a necesitar un trabajito y si tú tratas de hacerlo y te esmeras en hacer un buen trabajo la gente lo va a ver y ellos van a y ellos te van a seguir recomendando porque gracias a Dios no nos ha faltado nosotros el trabajo entonces entonces este eso sí amigos si estás en un restaurante pues si piensas abrir un restaurante es bueno pero si vas a el restaurante duramos muchos años y pierde uno el tiempo porque no aprendes nada mejor aprendes plomería carpintería aprendes a pintar aunque te paguen 8 dólares aunque te paguen 7 no le haces o aunque le pagues a alguien por aprender pero el día que aprendes aunque sea pegar chiroc pero si eres bueno más que nada decirle ahora sí que uno lo hace con amor para el trabajo porque si uno lo hace nada más por dinero pues no 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 va a tener trabajo porque siempre no va a estar el dinero es indispensable pero pues hay que subir las cosas limpio y sí y eso es lo lo más importante si aprende uno un oficio puedes sacar adelante a tu familia y siempre va a haber siempre hay una necesidad de que se reventó un tubo en una casa y van a ocupar un plomero mira ahí está mi amigo Pepe reportándonos acabo de llegar al en vivo saludos Don Julio siempre me dice Don Julio Pepe saludos mi amigo Pepe Dios te bendiga siempre atento a los a los videos siempre atento a dejando muy buenos comentarios aquí está Luis mira y allá abajo tenemos a a la estrella Carlos mira este Carlos anda 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 lavando el piso Luis ya lavó arriba y Carlos andaba nomás caminando y este entonces ahora se bajó Luis de la vara allá arriba lo tuve que amarrar para que él hizo lo más peligroso entonces ahora ya le tocó a Carlos la vara abajo que haga algo ahí está ahí era Rubén saludos Rubén hoy aquí dice Pepe no tengo el gusto de conocer al buen Luis saludos a Carlos ahorita le voy a dar tu saludo nomás que no me oye está allá allá este con la con la pressure washer duro hay que hacer una carreta aquí con Julio organizar y que vamos con Houston ay si no si si vas tu manejas si yo me voy ok ya se dijo allá le vamos a caer a Rubén y a híjole a ver si no se corta híjole ya se nos cortó fallas técnicas aquí andamos mira como que la señal de internet no está muy buena aquí los los esperamos dice ya está aquí los esperamos oh si este Rubén ahí está también en Houston Rubén Rubén es el del canal Ed Remodeling terrazas sí él también está ahí en el grupo que oyes a veces hablando todos sí aquí andamos mira la que dice Apolonia dice eso muy cierto porque yo no tenía nada de experiencia 2020 y empecé a ver los de ustedes y de fuga de gas y ya pinté una casa hace dos semanas benedicin 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 orale no hombre está bien mira fíjate que eso te hace sentir bien que alguien haya por medio de los videos y salga aprendido algo y y este y hayan pintado una casa y como te quedó Apolonia todo quedó bien todo salió bien los dueños quedaron contentos que pasó todo bien o tuviste algún problema en algo orale gracias Rubén cuando caigamos por ahí te vamos a echar una llamada gracias dice que nos da la posada y llegamos por allá Luis si va si Luis dice que si si va más que el dos sábados lo invité a pescar y no fue no es que no culpadillo pescamos un un tiburón pesqué una una ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? es el no eran era un sí pero es el pintito era un ¿cómo le llaman? es una clase de pescado muy muy cotizado me tocó mi pescado me fui con William en la noche cuando vivimos pescando allá lo van a ver al rato el video ahí va a estar la foto este él va a subir el video en el canal de William Delgado pero en el canal personal que tiene chequenlo también está bueno ahí este aquí ya llegó Josh El Salvador dice hola mi amigo Julio y Carlos voy a llegar voy llegando a la casa oh andabas trabajando José Apolonia Lounge Service dice gracias a Dios que si me quedo bien oh que bueno pues eso es lo más importante en la pintura todo se puede arreglar a hacer que tengas cuidado con las escaleras en las alturas tener cuidado si pues aquí andamos mira esperando que Carlos acabe mira allá anda Carlos lavando todo el piso y Luis ya lavó lo que es la parte de arriba para aquellos que van llegando ahorita y que nos ven acá nomás entonces Carlos anda lavando el piso porque lo vamos a esteñir y el puente y nosotros vamos a digo Luis ya lavó la parte de arriba dice si andaba afuera que bien Josh saludos saludos a tu mamá a la familia él está en El Salvador ¿no está en El Salvador? ajá ¿pero debe estar aquí o no trabajamos? no no pero lo conocí por medio de YouTube y ya nos hicimos amigos también y a veces le hablo por WhatsApp y nos hicimos amigos buena persona y este y aquí andamos mira con el buen Luis no nos dan camisas ya ando bien yo bien sucio yo le tomo así siempre el video lo vas a ver casi así porque si le hacemos para abajo vas a ver la panza musculatura jajajajaja si está picando mucho los moscos hay mucho moscos el señor allá anda allá viene mira allá viene bajando allá viene el hermano de Greyland jajajaja saliendo estamos lavándole el porche a él a ver que nos dan la regañada ahorita porque andamos platicando nomás no le ayudamos vamos a carlos si pues aquí andamos good looks good you like it I was just holding my breath right there I was afraid it was going to pop all through no who Luis no Luis I was just glad right there it looks real good we are doing it in a life you want to be in TV huh you want to be on TV oh yeah we are doing it live oh y'all do it live right here I will be behind the scenes okay yes we had to tie Luis because they didn't fall oh he's talking about your wife no Greyland no that's live on YouTube oh live YouTube uh huh oh no yeah that's hard to Greyland no he's already washing the boat oh good uh-huh the side I'm just trying to wash the spider ribs so when I get in I'll get in the water and I'll get a gorilla pad uh-huh and I'll wash all that off but if you if you move it around you can wash the other side I'm gonna move it around there that'll be good uh-huh pues aquí andamos mira tirándola tirándola el poquito inglés que sabemos que aprendimos en la escuela hola si gracias mi amigo Julio saludos a Luis el tocayo dice te manda saludos Josh Josh ajá y dice gracias por los saludos a mi mamá oh si con mucho gusto Josh el salvador a Luis el que no lo que haya visto ahorita va a salir en los videos nuevos ya va a salir en los videos nuevos pero en los videos viejitos nadie va a los videos que están a mero bajo en vida en el norte nadie los ve y en esos ahí está Luis y ahí sale José con él fue con los que empezamos y tengo un video ahí que nunca lo he quitado es que comencé ¿te acuerdas? el primer video que subí de su caracha ese si nadie ha ido a ver los videos que tengo a mero bajo los que están en vida en el norte metas al canal vida en el norte y vayan allá abajo y vean esos videos ahí está Luis y anda José cuando nos ayudaba José andábamos los tres ahora bien la nueva edición de vida en el norte fue Carlos porque José también José también creo que va a estar ahí conectado nos va a estar viendo nomás que no dice nada siempre pero José fue uno de los que comenzó conmigo también y no sabía nada de pintura ¿verdad? él era en una fábrica y comenzó a trabajar con nosotros conmigo con Luis y aprendió aquí le enseñamos y lo bueno es que no sabía nada entonces nosotros le enseñamos como nosotros sabemos y aprendió y lo hizo bien y ahora ya se fue por su cuenta y hasta ahorita no ha parado la está yendo bien ya trae un ayudante también entonces quiere decir que le está yendo bien Luis también comenzó conmigo y ya también hace muchos trabajos por su cuenta le ha ido bien este Gabriel nomás es el único que no se ha animado siempre ha trabajado para alguien él empezó contigo primero también cuando yo comencé él me ayudó Gabriel pero Gabriel sí no no se anima por el inglés pues tú como hablas bien inglés pues todavía y José pues se lo tiran ya a veces muchas veces es lo que lo detiene a uno el miedo más que nada el miedo y que no tenga miedo hay que aventarse en la descabida sí el que no arriesga no gana tenemos que arriesgar poquito para poder ganar ¿verdad? y la verdad que pues confiar en Dios también porque yo sí le pedí a Dios ayuda y y me ha ido bien gracias a Dios eso es lo más importante y aquí andamos este cada que suena así es porque un zancudo nos está picando yo no sé será por el lago que hay tanto zancudo ¿lo va a mover el bote por medio? le va a dar la vuelta así mira ahí les voy a poner para que vean si cae al agua ahí queda grabado mira ¿le ayudo o no? ahí está el señor no él sabe cómo este ¿le va a contar el bote por abajo? no pero pues no pasa que quede en el agua ahí le bachamos la escalera ahí anda el señor mira queriendo mover el bote y no hay música a mover el bote sin música saludos a todos los que están viendo ahí gracias por las manitas aquí va aquí nomás estamos esperando a carros que acabe para allá es que tenemos que recoger como doscientas cincuenta casi trescientos pies de manguera mira mira de aquí hasta allá y luego de aquí hasta allá ah Pepe mira Pepe nos donó veinte dólares ¿esto? sí Pepe no ay Pepe ya me hiciste sentir mal gracias Pepe muchas gracias mi amigo saludos Pepe como siempre ayudando dejando buenos comentarios Pepe este no muchas 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 cosas bonitas ¿qué más puedo decir de Pepe? Pepe es una persona muy respetuosa y su buena y ya tuve el privilegio de poder hablar con 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 su esposa y y ya somos unos buenos amigos gracias Pepe por esa donación a Vida en el Norte dice Javier Fuentes hola chicos desde Miami Javier ya estás aquí en el en vivo mira siempre me ha dicho que haga un en vivo a la hora para que puedas entrar y ya lo bueno que estás aquí aquí está Rómulo Errejón dice creo que si me voy a animar a abrir mi canal de construcción saludos y bendiciones si tú anímate si no te al que no como te digo al que no arriesga no gana lo más importante que en tu corazón esté es que puedas ayudar a alguien que con esa con esa intención lo hagas porque si lo haces por hacerte famoso por hacer dinero esto no no te deja dinero te lo digo desde ahorita no es mucho lo que ganas aquí está Pepe dice gracias por enseñarme Julio uno de mis maestros oh Pepe la verdad uno mil gracias Satira por esos buenos comentarios la verdad que tú me has hecho sentir lo haces seguir motivado a uno para continuar adelante un buen comentario lo hace como que es un pasito más y dice voy a seguir voy a seguir aquí está les doné 20 dólares porque los ve flacos dice que nos donó 20 dólares porque nos ve flacos tiene hambre no espérate ya viene el calor aquí vamos a andar trabajando afuera dice oh aquí está Paco dice saludos mi amigo Luis Alfonso ahí te mando un saludo Paco Luis Alfonso se ve flaco flaco yo creo que es sarcasmo lo está diciendo que pasó que pasó este fue Javier dice Javier Fuentes no 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 si yo creo que siento que ya hasta me sentí mal como que ya tengo que ir a comer mira ya está el señor te voy a poner tantito más para que lo veas para ver si cae al lago mira allá anda mira ahí dice mi amigo Paquero saludos hermano dice dice Pepe también es un buen maestro y excelente un buen y excelente maestro si Paco tiene no has visto Paco todo su canal enseña mucho lo que es la esprayadora los tips que usar por qué usarlo cómo usarlo qué distancia usarlo qué presión usar se llama este remodelando con Paquero a ver aquí está aprendiendo y remodelando con Paquero ahí está vas a suscribir ajá suscríbete y dice aprendiendo y remodelando con Paquero ahí está Paco mira otro suscriptor nuevo ahí va ya está ahí buscándolo vamos a ver aprendiendo y remodelando con Paquero ya va a buscar ahí el canal de Paco y se va a suscribir ahí ¿Paquero? ajá tiene una máscara en su canal así como esta mira ¿es él? él es mi buen Paquero y ya se me anda acabando la batería ya me visó el teléfono que nomás me quedan ¿ya me suscribí? ya se suscribió ahí está un suscriptor nuevo Paco Luis ya está mira ahí está el canal de Paquero comercial gratis saludos mi amigo Paco ya este ya se suscribió este este Luis también ya se quiere acabar la batería yo creo que lo que vamos a hacer es que o me voy me voy a a cargarlo y seguimos o lo cortamos de una vez ustedes que dicen lo cortamos de una vez lo que el público pida porque pues aquí estamos ¿ah? ¿qué más vamos a hacer? ya estamos viendo el puente creo no sé si van a lo van a lavar del otro lado pero todavía le falta lavar el el puente ahí le falta en otra hora ¿no? 5.31 bien cortamos el en vivo le seguimos dice ahí está Ira muchísimas gracias mi amigo Pepe le agradezco mucho el cumplido es un placer aportar un granito de arena para sus proyectos un abrazo mi amigo si así se consideran un amigo Pepe Paco ahí estás todavía este aquí se acaba de suscribir Luis mira ya fue a tu canal y ya lo checó y ahorita aquí quedó grabado que estuvo viendo ahí un suscriptor nuevo cargalo dice oh sí ok dice Pepe que lo carguemos para que sigamos el en vivo vamos a tener que ir entonces a la chiquis a conectarla si nadie conoce la chiquis así se llama mi camioneta así la pusieron la ven que traigo ay la mañana Ira Paco Paco 200 dólares 20 dólares te vio con cara de hambre también gracias Paco si dice ahí está muchas gracias mi amigo Luis comercial pagado para completar el lunch gracias Paco no si ya este estaba diciendo aquí a este a Luis que se suscriba ahí porque tú nos enseñas mucho a todos nos enseñas la distancia para esprayar el tip porque la distancia porque ese tip porque cuánto abre que máquina como lavarla como quitarle el filtro como lavar el filtro porque lo tienes que quitar porque se tiene que lavar y todo eso mucha buena información que te da pero muy detallada te quedas ves el video al principio y vas a decir ah pero cuando una vez lo empiezas a ver no hombre no puedes dejar de verlo porque es mucha información la que te está dando y como tú sabes de lo que está hablando lo vas a entender y vas a ver y vas a decir men tienes razón vas a ir aprendiendo vas a ir viendo y están buenos sus videos de Paquirro yo también los veo a veces cuando los pongo a ver no puedo parar de verlo ahí está Josh me dice es que lo mira bien pichitos a ustedes dos mis amigos Julio que es pichitos oh pechitos es que los miran bien pechitos a ustedes de pechitos yo creo que vamos a tener que ir a cargar el teléfono para que seguir el en vivo o lo cortamos de una vez como ven lo seguimos o lo cortamos si ya se aburrieron lo cortamos de una vez dice dice Álvaro Álvaro Andrade dice buenas tardes señor lo he estado viendo y la verdad si le echa ganas siga adelante con sus videos y su buen trabajo que hacen oh gracias Álvaro esto significa mucho para nosotros que que digas eso eso lo motiva a uno para continuar gracias Álvaro así eso para mi es lo más es el precio más mejor que uno puede recibir la mejor paga que puede recibir saber que a alguien le sirva lo que estamos haciendo porque la verdad la verdad la verdad sin mentir es mucho tiempo lo que se invierte y mucho esfuerzo y yo tú nomás te da muy poquito pero cuando alguien te dice gracias eso para mi vale vale mucho vale más que es como un amigo ya como con Pepe ya somos amigos mira me gané en Youtube lo mejor que he ganado lo más que he ganado es un amigo Pepe Josh Paco Enrique Enrique Daniel Herrera se llama su canal a William Delgado y a quien más oh Luis de Broche y Rodillo y a Ruben de Ed Remodeling de razas creo que se llama así su canal con ellos hemos creado una buena amistad aquí dice Romulo de Ranjón como como te puedo llamar por Whatsapp oh mira te voy a dar este te voy a dejar mi número pero lo dejo como por un un ratito y espero que lo veas y ya luego lo borro porque no me gusta dejarlo ahí porque lo puede tener alguna persona que que lo puede usar con malas intenciones no y puede estar dando lata o algo no entonces o puedo hacer como por un email o algo así voy a ver si te puedo dar mi email y por ahí me mandas tú tu tu número de teléfono y ya de ahí yo te puedo llamar y ya vas a ver que eres tú y así nos vamos a contactar voy a buscarte en uno de mis videos si quieres en el primer video en el último video deja ahí un comentario pídeme el número o algo y ahí te voy a dejar mi email y ya así nos vamos a conectar para que tengas mi nombre mi número perdón y aquí está este Sam Amaya parce yo tengo un deck y lo quiero pintar pero está lleno de hojas y de pino como puedo quitar esa melaza en medio de la madera órale pues lo mismo que estamos haciendo aquí mira así es de madera entonces lo que hicimos es compré una pompita de esas de mano como para fumigar y le pones la mitad de cloro en la mitad de agua y lo roseas bien y déjalo como unos 5 minutos y todo eso verde se va a empezar a caer porque eso el cloro mata a eso verde y ya después puedes darle con una pressure washer pero si tú no tienes una pressure washer no gastes en una puedes usar la manguera de la casa si es tuya pero si es una compañía y estás tratando de comenzar tu negocio te recomiendo que que vayas a que te compres una ahí si te recomiendo que te compres una pressure washer porque la vas a necesitar y entonces ya cuando lo lavaste vamos a conectarlo ¿no? y ya cuando lo lavaste este lo dejas secar y ya lo puedes pintar y lo que es madera afuera se debe de ser usar stain como aquí mira como esa madera que todo es afuera usa stain ya sea sólida o sea transparente si es de madera el porche y madera puedes usar transparente pero si ya fue con stain de sólida ya no se puede usar la transparente tienes que volver a echar la sólida la sólida es la que se ve como pintura y la transparente es la que se ve la madera todavía entonces eso se puede hacer así aquí dice Mario saludos Julio gracias Sam espero que te ayude esto que te estoy diciendo si hay otra cosa que te puedo ayudar déjame a ti tu comentario y trataré de ayudarte aquí andamos ya llegamos a la chiquis para para cargar el el teléfono porque se está descargando este a ver Rómulo gracias dice de nada si y aquí está dice Pepe ayer me volví me volvió a decir mi esposa has visto más videos de Julio y Paco que nuestro nuestra boda y Paco que nuestra boda ayer me volví me volví a decir mi esposa has visto más los videos de Julio y Paco que nuestra boda Pepe saludos Pepe saludame allá doña Lisa y este aquí está Sam oh para ti para ti muchas gracias felicidades tarde para oh si gracias parce gracias este pues me da gusto súbete siéntate Luis este no pues lo bueno que podemos ayudarlos ustedes de donde eres de Colombia estás en Colombia o estás aquí con nosotros y aquí está Álvaro se arrugó la cara se arrugó los ojos así es porque no traigo mis lentes ahí me disculpan dice aquí los vamos a estar siguiendo como apoyo soy pintor también y me gusta como usted comparte lo poquito que uno sabe si Álvaro pues eso a mí me gusta me gusta compartir como te digo no la intención de uno no es este cambiar la forma de que ustedes pintan sino maybe alguna cosa de las que nosotros hacemos les sirva a ustedes y yo veo también videos de otros pintores lo que es Paco y Enrique y este y Luis de Broche y Rodillo Paco de este como se llama aprendiendo y remodelando con Paquirro y Enrique Daniel Herrera también yo veo como de Enrique yo aprendí la empapelada como tapar yo tapaba de una manera y yo vi sus videos y aprendí de otra manera y poquito que puedan aprender de todos es bueno aquí dice dice Enrique te cansaste en la subida Julio si se nos fue el aire Luis no hombre si está de la subida le digo al señor que ponga un elevador mucho mosco le dije que ponga una bandita de esas nomás te subes ahí para arriba y aquí dice Paco dice saludos a mi amigo Enrique me manda saludos Sam Amaya en New Jersey para ustedes es un es muy bacanos gracias si este New Jersey no pues está bien lo bueno que que estás ahí en la pintura la pintura es un oficio muy bonito a mi me gusta mucho cada que voy a pintar me pongo contento porque uno llega y ves las cosas de una manera y este cuando terminas están de otra manera ahí está Enrique Daniel dice ese Paco vamos a comer acá a comer a comer a que que vas a comer ahora Enrique ya se fue Luis si mis amigos pues aquí hoy nomás quisimos hacer este en vivo tantito porque pues estamos esperando ahí a como se llama a Carlos que acabe de lavar porque la cocina que estamos pintando ahorita la dejamos le di una pasada y tarda un rato en secar entonces la dejé así que secara venimos a lavar aquí y ya este ya que termino la vamos aquí seca y ya cuando seque mañana nos vamos a pintar la cocina otra vez a terminar la segunda pasada y este y ya cuando termine eso ya venimos aquí a pintar eso es lo que vamos a hacer para tener un trabajo empezado y se acuerdan de la casa que hice en vivo el primer en vivo que hice de una que tenía humo en el techo esa todavía no la termino nomás hice la parte de arriba y ya me llamaron tenemos que ir a acabar yo creo que la semana que entra vamos a ir a terminarla aquí está Gerardo mira también tiene muchos videos buenos de electricidad saludos Julio gracias gracias Gerardo saludos que primer estás usando en la cocina Julio o este uno nuevo que me recomendaron y la verdad si es bueno se llama no sé si lo has escuchado es de Benjamin Moore se llama Sticks muy buen primer para lo que son los gabinetes no necesitas este lijar y solamente le das como con jabón una desengrasada y ahí tengo el video lo estoy haciendo todavía no lo termino pero Sticks esto es algo un premier que voy a dar un poquito viene tiene una pintura que que no va a ocupar primer y se pega que no se quita con nada ya me hicieron ahí la prueba me enseñaron y este me la garantizan de que lo único que vas a tener que hacer es desengrasar los gabinetes y una vez que estén desengrasados sin lijar los pintas con esa pintura y no se cae fue lo que me dijo el de Benjamin Moore que Sherby Williams ha tratado de copiar la fórmula que ellos tienen no lo han logrado aún así me dijo que el vendedor de Sherby Williams fue hasta donde estaban y estuvieron tratando de de hacer pues que una pintura se pegara en el material que estaban usando y al final el mismo Sherby Williams le dijo ve y compra Sticks de Benjamin Moore porque eso si se va a pegar y lo usaron y dice que si se quedó y sirvió o sea y eso dicen que es muy buena esa pintura Sticks está por salir la pintura y el primer es muy bueno me lo han recomendado bastante en los comentarios si yo también te digo que es mi primera vez usándolo ya pronto va a salir el video lo estoy haciendo uno y hice la prueba de a ver si se caía la pintura el primer y no se cae cubre bien y deja un terminado finito estoy usando la Ultimate con el tip 2.10 y a la presión 2.12 a mi perdón 2 porque Paco ahí está y él me va a decir si vas a usar la con el tip 2 tiene que ser la presión 2 si vas a usar el tip 3 que sea la presión 3 así fue como había aprendido de Paco que eso lo enseñó en uno de sus videos y eso es lo que andamos usando en esa cocina y está quedando bien de lujo y hoy la pintura que le estoy echando Enrique es una tal vez tú ya la conoces también bueno no si ya la conoces tú la usaste la usas mucho es la advance de benjamin more y esa pintura también yo la he usado directamente sin primer así sin nada y se pega muy bien no se cae de los gabinetes pero si yo recomiendo que le den con primer si pueden usar ese stick es muy bueno y la pintura no se cae esa pintura la advance muy muy buena que me ha salido y el terminado muy bonito este queda como si fuera de aceite y este y se puede limpiar la estamos usando como semi gloss pero si pues aquí andamos mis amigos yo creo que ya mejor vamos a cortar en vivo para que se vayan a comer a trabajar a descansar tengo una cocina pequeña para pintar y si me recomiendas el primer lo voy a poner en prueba si enrique pruébalo y luego me dices que piensas tú porque hasta yo nomás me gasté un galón y le alcancé a dar las dos pasadas a unas puertas que el agua las daña ya ves que abajo como abajo del zinc las puertas se dañan se empieza a querer caer como que se infla un poquito la madera y en esos lugares le metí le tuve que meter lija para emparejar un poquito la madera fue lo único que tuve que lijar pero por esa razón no porque el primer se haya caído sino o no o necesite lijarse que estaba el terminado la madera estaba no estaba bien uniforme sino que estaba como roñosita o estaba dañada para que mejor me entiendas y ya mejor una lijadita le di para emparejarla y ya luego le puse el primer y Luis lo limpió con un desengrasante que también ellos me recomendaron que no necesitas ni tallar mucho y este y quedó de lujo ya luego me dices Enrique si te gusta o que piensas de ese primer ya me regresé mi amigo Julio dice Rubén aquí seguimos mira estoy esperando que Carlos acabe de lavar y Luis quizás para donde se fue ya se me anda escondiendo creo que se quiere ir ya nos vamos a ir voy a ayudarle allá a este como se llama a Carlos porque ya vaya a irnos de una vez ya tengo hambre y esta que ven aquí esta es la chiquis así la bautizó este Carlos la ven ahí está Rubén Rubén ya saliste saludos a todos a Gerardo también tiene su canal de electricidad si quieren checarlo ahí Gerardo blocks electric se llama su canal y es bueno yo creo que ya ya nos vamos a desconectar ya salió Rubén hay que descansar un rato otros también ya me quiero ir yo estoy esperando que Carlos acabe de irnos pero tengo que bajar hasta abajo y luego se le acaba un al aire tanto caminar bueno mis amigos les doy gracias a todos aquellos que se conectaron que nos acompañaron aquí un rato gracias a Paco por su donación y a Pepe muchas gracias mis amigos voy a pasar a checar otro trabajo órale sigue trabajando Rubén eso es bueno este gracias a todos los que estuvieron aquí conectados los buenos comentarios voy a esperar tu video saludos julio luis carlos y todos los que están presentes en este en vivo aquí les mando saludos a todos este enrique daniel herrera muy buenos videos chequen su canal me gusta mucho como él usa lo que es la esprayadora enseña mucho como la hace como como si fuera un juguete él trabaja como como un maestro de orquesta han visto que le hace así así lo veo yo y digo maneja esa cosa como sin nada muy bien buen trabajo que hace este enrique muy profesional y este raúl jara dice hola buen jale saludos jara es painting ahora le saúl también me